Muy buenas, frikis. El vídeo que publiqué ayer del baile, pudisteis verlo en exclusiva a los que os conectasteis a mi último directo. Y como ya os dije en dicho directo, pues me animé a hacer el vídeo este porque mi hijo está como loco con el bailecito este de ni-ni-ni-ni-ni-ni, que lo está petando últimamente, por todos lados. Pues eso, como mi hijo estaba como loco con el bailecito, digo, pues ahora vas a aprender de tu paz. Pero claro, surgió un problema y es que tengo menos coordinación que un pato mareado. Pero bueno, con un poco de magia digital de After Effects conseguí solucionar la papeleta. Vamos a ver cómo lo hice. Por si no lo sabéis, el autor de este bailecito es este niño de aquí, el niño de la mochila que le llaman, o Backpack Kid, o Boy, o algo de esto. Y se vio por primera vez en el programa Saturday Night Live, en una actuación en directo de Katy Perry con su canción de Sui Sui. Y vuelvo a decir que se volvió viral. Como veis, el crío tiene unos brazos larguísimos, lo que hace que el efecto sea mucho más vistoso. Pues bien, a raíz de que el baile este se volvió viral, resulta que hay una aplicación que se llama Musical.li, que es como una especie de red social que trata de fragmentos de música y la gente hace como coreografías, bailecitos o lo que se les ocurra. Y lo comparten en dicha red, la gente les vota, le dan al dique y cositas de esas. Pues qué pasa, que el bailecito este, pues claro, obviamente lo interpretó mogollón de Peña. Estuve viendo muchos de ellos y al final me quedé con estos dos. Este en concreto le cogí sobre todo la estética de la gorra y las gafas. Y de estos, la coreografía final, que es la que más me gustó, sobre todo la forma que tiene para empezar. Qué bien lo hacen los cabrones, cago en la mar. Y esto que estáis viendo, pues es el vídeo original del que vamos a partir. Yo ahí, haciendo lo que puedo, se me ocurrió que lo mejor sería hacerlo en un fondo croma. Y lo importante para conseguir el efecto es hacerlo bien. Es igual la velocidad, lo lento que vayamos. Eso es absolutamente igual. Porque es con lo que vamos a jugar después para que coincida perfectamente con la música. Como veis, tengo menos coordinación que el Robocoop bailando la macarena. Y al final, pues lo improvisé en el momento. La verdad, no tenía pensado hacer eso, pero creo que quedó bien. Los archivos que vamos a usar son los siguientes. La grabación original con el croma, la música y el fondo de las luces. Que por cierto, el fondo lo saqué de una página que se llama givemefreeart.com. Lo primero, como siempre, arrastramos el archivo original a una nueva composición. Aquí lo tenemos. Acto seguido arrastramos la música. Muy importante porque es lo que nos va a guiar para sincronizar la imagen. Y las luces de momento no las vamos a usar. Las usaremos al final cuando ya tengamos sincronizado la música y el vídeo original. Entonces, lo primero que necesitamos es ver la forma de onda de la música. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Pulsamos L dos veces. Y ya podemos ver la forma de la onda. Hacemos zoom para tener más precisión. Y aquí lo vemos. Todos los picos estos es el boom, 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 boom. Es lo que nos va a ayudar a sincronizar la imagen sin siquiera tener que escuchar el sonido. Simplemente con la representación gráfica del mismo. Entonces lo primero que voy a hacer es buscar dónde empieza el click. Realmente aquí me estoy preparando. El click empezaría aquí. Entonces todo esto me sobra. Lo arrastro al principio y aquí empezaría. Hacemos más zoom aún prácticamente a nivel de fotograma. Y vamos a reproducir en principio a ver cómo está. Para hacernos una idea de si tenemos que ir para adelante, para atrás, etc. Pero antes vamos a desactivar el audio de la pista original. La pista original pues obviamente tiene su audio. No nos interesa. Entonces aquí vamos. Y así vemos la imagen del original y escuchamos la música. Los primeros boom, boom, boom. Cuesta más de diferenciarlos en la forma de onda. Porque se escucha música fuerte a la vez que habla. Entonces es difícil de distinguirlos. Entonces vamos a buscarlos. Aquí empieza el primero. Hay cinco booms de aquí. Y aquí. Este es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Lo que voy a hacer ahora es usar marcadores. Luego veremos para qué. Entonces al final de cada boom, es decir, el boom empieza aquí, donde empieza el pico. Aquí acaba el boom. Aquí. Entonces para agregar el marcador el atajo de teclado es alt asterisco. Aquí podemos introducir ciertos datos, pero en mi caso no interesa. Así que aceptar. Y este triangulito de aquí es el marcador. Pasamos al siguiente, que sería aquí. Alt asterisco. Aceptar. El siguiente aquí. Alt asterisco. Aceptar. Alt asterisco. Aceptar. Y alt asterisco. Aceptar. Vamos a hacer lo mismo con el resto de los booms. Que estos ya son más sencillos. Se ven perfectísimamente. Entonces justo donde acaba cada boom, alt asterisco, aceptar. Bueno, hasta aquí más o menos, hasta el segundo 12, casi segundo 13, porque después ya es tan seguido que es casi un batiburrillo, cuesta hasta verlos. Entonces volvemos al principio y ahora es donde empieza la magia. Aquí es donde vamos a empezar a sincronizar imagen y sonido. Entonces partimos de esta posición. El primer boom será el primer puñetazo. ¿Cómo hacemos para sincronizarlo? Pues fácil. Seleccionamos la capa original, botón derecho, tiempo, activar, remapeo de tiempo. Esto nos va a permitir añadir fotogramas clave o keyframes durante todo el clip de vídeo, haciendo que la imagen vaya a cámara más rápida o más lenta, dependiendo del tiempo que le indiquemos. Por ejemplo, pasamos al primer marcador, que es este. Aquí es el primer puñetazo. Entonces, cogemos este contador de aquí, de remapeo de tiempo, y lo arrastramos hasta que demos con el fotograma que nos interese, que sería este, justo aquí. Pasamos al siguiente, sería el siguiente puñetazo. Lo levantamos un poco, ahí está. Pasamos al siguiente, sería moverlo para ahí, ahí está. Siguiente, moverlo para ahí. Pasamos al siguiente, ya sería el movimiento de cadera, ahí está, sería este. Por eso os decía que lo importante es hacer los movimientos bien, es decir, no equivocarse en los movimientos. Ya si lo hacemos rápido o despacio, es lo de menos. Vamos a comprobar cómo va quedando. Como veis, va quedando perfecto. Bien, nos habíamos quedado aquí. Entonces, en el siguiente marcador, toca el siguiente movimiento, que es este. En el siguiente, este. El siguiente, este. El siguiente, este. Y así durante todos los marcadores. Vale, ya lo tengo todo sincronizado hasta este minuto, y realmente todo este metraje me va a sobrar. Me va a sobrar porque realmente, como es un baile tan repetitivo y al final va tan, tan, tan rápido, es tontería pegarme aquí una currada de la leche para nada. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a ver, lo tengo sincronizado hasta aquí, ¿no? Vale, pues ahora, control mayúsculas y D, se nos duplica el clip en dos partes. Uno hasta donde está el cabezal de reproducción y el otro desde donde está. Entonces, esta parte de aquí la voy a llamar antes, por ejemplo. Y a esta de aquí, pues la voy a llamar final, que de hecho es lo que vamos a hacer ahora. Preparar el final. Vamos a buscar dónde empieza el final. Empieza justo aquí. Aquí. Vale, pues todo esto nos sobra y vamos a sincronizar el final. Primero lo movemos, cerca de la... Ya no está el audio. Vamos a buscar dónde está el final. El final está aquí. Aquí, justo aquí, es donde empieza el boom final. Entonces, movemos el clip de arriba, justo aquí, tiene que estar así. Pero, ¿qué pasa? Esta animación es muy lenta. Entonces, vamos a hacerla rápida. Quedamos en que aquí era el boom. Entonces, mostramos el remapeo del tiempo. Creamos un keyframe para que aquí se mantenga en este contador. Y nos vamos unos fotogramas para atrás. Para que sea súper rápido, pues estamos en el 17-17. 5 fotogramas así para atrás. 1, 2, 3, 4, 5. 7. 17. Para hacerlo redondo. 17-10. Esto recordad que con retroceder página retrocedemos un fotograma. Y con avanzar página, avanzamos a fotograma. Bien, y ahora muevo el contador para que sea el inicio de la animación. Es decir, aquí. Entonces, ahora, como veis, voy a ir fotograma, fotograma para adelante. Hago la animación mucho más rápido. Realmente, todo esto nos va a sobrar. Así que lo recortamos. Como veis, me quedé así demasiado tiempo. Así que, para que se vea esta última animación de aquí, esto, pues vamos a ver dónde acaba el audio. El audio acaba aquí. Vale, pues seguimos con el remapé del tiempo. Vamos hacia adelante en el tiempo, hacia adelante, hacia adelante. Y aquí. Aquí es donde tiene que acabar el vídeo. Recortamos. Esto nos sobra. Y vemos qué tal nos queda. Vale, ya tenemos el final listo. Ahora solo nos falta todo lo que hay en medio, entre el antes y el final. Así que vamos a crear una precomposición con un loop. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a seleccionar la capa de antes. Esto lo contraigo. Vamos a hacer un poco más de zoom. Voy a cortar este clip donde esté el bucle ya hecho. Es decir, si en este fotograma acabo en esta posición, tengo que buscar dónde empieza el clip en esta posición. Es decir, es de así hasta que traca. Vale, pues donde hago lo mismo. Que sería aquí, ¿verdad? Pero para que no se note que sea tan, tan, tan repetitivo el bucle, voy a coger dos movimientos. Es decir, dos vueltas de la coreografía. Entonces, me busco la anterior. Que sería este. Vale, pues aquí hago lo de antes. Control en mayúsculas. D. Duplico la capa. Y a este le voy a llamar, pues, bucle. Y lo que vamos a hacer ahora es precomponer este clip y hacer que se repita en el tiempo indefinidamente. Botón derecho. Precomponer. La segunda opción, transferir todos los atributos y ajustar la duración de la composición al intervalo. Otro botón derecho. Tiempo. Activar el mapeo de tiempo. Y ahora, un paso muy importante. Nos vamos a este segundo keyframe de aquí. Y tenemos que descontar uno en este código de tiempo. Luego os explicaré por qué. Pero, pasa que si lo introducimos a mano, uno, nos sigue quedando en 52. ¿Por qué? Ni puta idea. Entonces, lo que hay que hacer es arrastrar con el ratón. 12.52, quiero ponerlo en 12.51. Ahí lo tengo. Vale, 12.51. Ya podemos continuar. Ahora tenemos que ir a animación, agregar expresión. Y en agregar expresión le damos a este iconito de aquí. Y escogemos property, loop out type cycle num keyframes 0. Y ahora ya tenemos nuestra animación en bucle. Una vez que llega a este keyframe, vuelve a empezar desde aquí. Y podemos alargarlo para adelante, todo lo que queramos. De hecho, se nos ha alargado solo. Vamos a cortar la salida hasta donde empieza el final. Como se nos ha ido por la derecha, veis, no puedo seleccionarlo como aquí. Lo que vamos a hacer es usar el atajo de teclado. Para marcar la salida es con alt y cerrar llave. Y ahora tenemos marcado. Bien, antes de continuar voy a explicaros por qué hemos restado uno en el código de tiempo anterior. Es porque, si no, al introducir la expresión y alargarse el clip, no sé por qué. Repito, no sé por qué, pero se veía como un fotograma en blanco. Antes de que empezara otra vez el bucle, otra vez, otra vez, otra vez. Me dio muchos quebraderos de cabeza y esta fue la solución que encontré. Bien, ahora que tenemos este bucle, vamos a hacer que la velocidad de reproducción vaya de menos a más. Y esto lo vamos a hacer así. Con el botón derecho del ratón en la precomposición, nos vamos a Efecto, Tiempo, Deformación de Tiempo. Nos situamos al principio del clip, activamos el cronómetro de velocidad y vamos a empezar a una velocidad de 200. Y vamos a acabar a una velocidad de 500. Y vamos a activar el desenfoque de movimiento. Bien, ya tenemos el baile completo. Ya solo nos resta aplicar el croma e integrarlo en el fondo. Así que vamos a seleccionar todos los clips, menos la música. Le damos botón derecho, Precomponer. Le llamamos, por ejemplo, Baile. Escogemos la segunda opción, con esta casilla de ajustar la duración, Aceptar. Bien, ahora vamos a aplicar el croma, pero antes, como veis, no todo el fondo es verde. Entonces vamos a hacer una máscara solo en la zona con fondo verde. Escogemos la pluma. Hacemos un repaso rápido de los movimientos para ver hasta dónde podemos llegar con la pluma. Entonces vemos que los pies no se mueven, así que sé que por aquí puedo ir sin problema. Aquí voy a ajustar más porque en el final sí que se salen un poco los brazos. De este lado no tengo mucho problema. Así, es un vistazo rápido. Vale, perfecto. Bien, pues ahora vamos a aplicar el croma. Escribimos en la ventanilla de efectos Key o Key, para los más puristas. Escogemos Key Light 1.2. Bien, y ahora con el cuenta gota es este. Seleccionamos el verde. Cambiamos en la vista a Screen Mate, para ver mejor la silueta. Vemos que por aquí hay como niebla. El fondo le cuesta un poco más porque es un color distinto del otro croma. Difiere un pelín en el tono, pero no va a ser mayor problema. Ya lo veréis. Subimos el Screen Gain todo lo que podamos, sin que aparezcan zonas negras dentro de la silueta. Por aquí más o menos. El resto lo dejamos igual y nos vamos a Screen Mate. Y desplazamos el Clip Black para borrar los blancos de esta zona. Y el Clip White lo bajamos para hacer lo contrario. Le damos más contraste al blanco. Vamos a subir más, un poco más el Clip Black. Y así ya estaría, creo yo. Vamos a ver el Final Result. Y así vemos el resultado final. Bien, parece que está bastante bien. Bien, está bien. Bien, ahora que ya hemos aplicado el croma, podemos importar el fondo de las luces. Lo metemos debajo del baile. Y tenemos que mirar dónde empieza, porque es el vídeo descargado de YouTube. Entonces las luces empiezan aquí. Pues las recorto y lo pongo al principio. El sujeto no está muy bien centrado en pantalla, así que voy a centrarlo bien. Selecciono la precomposición de baile. Le doy a la P para poder modificar la posición. Y lo centro, tal que aquí sería centrado. Lo bajo incluso un poquito más. Ahí. Incluso lo voy a rotar. Parece que está un poco torcido. Un poquitín. Uno, dos. Dos, dos grados. Vale, parece que ya está más recto. Todo en su sitio. Perfecto. Y ahora, si os fijáis, al final, cuando hago el movimiento final, en el vídeo que visteis, cuando hago el movimiento final, las luces del fondo se ven como círculos. Es decir, es como si fuera compasado con el ritmo de la música. Esto realmente lo improvisé sobre la marcha, porque vi que esa animación era bastante distinta y digo, pues voy a hacer que encaje ahí, que va a quedar mejor. Y lo hice de la siguiente manera, pues con el mismo truquillo que hemos hecho hasta ahora. Activo la capa de fondo de luces, botón derecho, tiempo, activar el mapeo del tiempo. Que empiece aquí, keyframe. Activo el keyframe para que no se me mueva esta posición de aquí. Y ahora busco el final. Plas, justo aquí, que empiecen los circulitos. Entonces busco el contador. A ver, tiene que estar más para adelante. Aquí empiezan los circulitos. Aquí en negro, que empiezan los circulitos. Y así, tras. Justo cuando me pongo así. Plas, los circulitos. Incluso este circulito que me aparece ahora, me sobra. O sea que en el final voy a hacer otro keyframe y le voy a dar un poco para atrás. Y así ese circulito ya no va a aparecer. Un circulito, otro circulito, otro y ya está. Bien, ya solo nos queda una cosa para hacer. Vamos a añadir un poco de sombra. Que dé la sensación de que estas luces proyectan sombra. Esto nos ayudará a integrar mejor nuestro personaje en pantalla. Vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos la composición del baile. Le damos a control D. Esto nos la duplica. A la de abajo le vamos a llamar sombra. Vamos a ocultar la de arriba de momento. En efectos escogemos tono y saturación. Lo arrastramos a la capa que nos interesa. Bajamos la saturación del todo. La luminosidad también. Y conseguimos una silueta totalmente negra. Bien, ahora le damos a la S para modificar la escala. Desmarcamos este icono de aquí para poder modificar alto y ancho independientemente. Y modificamos el alto. Hasta valor negativo. Porque queremos que haga un volteado vertical. Así. Ahora activamos la capa de arriba y vamos a colocar la sombra. Le damos a la P para poder modificar la posición. Y la bajamos. Por aquí más o menos. Y ahora nos vamos a efectos. Escribimos desenfoque. Y le damos al desenfoque gaussiano. Arrastramos a la capa. Y vamos aumentando el desenfoque. Hasta aquí más o menos. Y ahora vamos a modificar la opacidad. Pulsamos la tecla T y nos aparece el valor de opacidad. Vamos a bajarlo un poco al 50%. Y con esto ya tenemos nuestra sombra. Que hace que se integre mejor nuestra imagen en el fondo. Y ya tendríamos nuestro resultado listo. Ya solo nos queda renderizar. Pero antes, muy importante, debemos desactivar los audios todos excepto la música. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el clip de fondo de luces que me descargué de YouTube tiene su musiquita también. Entonces si no se nos mezclaría todo. Bueno, frikis. Y esto es todo. Espero haberme explicado bien. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, como siempre, los comentarios. Espero que os haya gustado. Recuerda compartirlo con todos tus colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Chuu! ¡Escribete! ¡Dale al like! ¡Y comenta el vídeo! ¡Si te ha gustado! ¡Oh, yeah! ¡Y compártelo con tus colegas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!